muy buenas gente hoy estaremos un escarabajo muy chulo se trata de la agapancia anularis nunca escuchado su nombre común pero yo lo llamo logicorneo meridional de los cardos básicamente lo vamos a encontrar en la mitad sur de la península y un poquito en el norte de áfrica vamos a intentar verlo un poquito más de cerca porque es un escarabajo muy pequeño de hecho no suele sobrepasar lo que viene siendo el centímetro y medio y bueno las hembras son ligeramente más robustas que los machos lo de longicornio básicamente vienen por las estas antenas que vemos están largas normalmente más largas que su cuerpo y es porque pertenece a la familia serambicidae luego una característica muy importante son los anillos de las mismas antenas como podemos ver tiene 11 anillos negros y 10 anillos de coloración amarillenta tonalidades crema que son lo que le dan nombre a la especie de anularis de anillos luego una característica también muy importante son estas rayas que vemos amarilla a los laterales del tórax y ese puntito entre las alas como vemos también son de coloración amarillenta cremosa esto es muy importante porque nos va a diferenciar lo de un par de especies que es muy conocida también la península una sería la carduí que básicamente tiene una línea desde dorsal desde la cabeza hasta el final y luego labilloso que es cierto que bueno es más de lo que viene siendo el norte de la península pero nos puede confundir mucho más con esta porque tiene tres rayitas lo que viene siendo en el tórax y la cabeza esto es muy importante porque nos va a ayudar muy bien a diferenciarla la coloración como podemos ver es pardusca que viene siendo entre marro y una tonalidad de crisácea la verdad que un animal muy bonito es bastante uniforme la verdad que se están portando muy bien está muy tranquilito no parece que vayan a echar a volar e incluso cuando se les molestan quiero que sepáis que hace como una especie de chillio vale muy raro una vibración así de sonido muy muy interesante y bueno lo solemos ver lo que viene siendo en estos cardos que bueno no puedo decir género de estas plantas porque básicamente yo no entiendo mucho de flora eso ya lo sabéis vosotros y ahora te aprende un poquito más porque bueno por compañeros como carlo y tole pues va aprendiendo sobre plantas se alimentan básicamente de todo este tipo de cardos de este género de esta familia de plantas y el tema de reproducción no podemos hablar mucho al respecto porque no hay apenas registro se tiene que estudiar mucho más porque las larvas básicamente viven dentro del tallo de estas plantas entonces cuando nosotros las vemos básicamente lo que vamos a hacer en primavera que es cuando emergen y son los imagos vale el escarabajo ya formadito y tal la verdad que una especie muy interesante así que espero que haya gustado y próximamente más